¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quisiera ser la verdad La verdad del camino ¡Salud, salud, salud! Quisiera ser la verdad La verdad del camino ¡Sigue la carrera, papá! Toda la calle en el centro ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí! ¿Cómo dice? ¡Cuidado! 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 ¡Arriba la amarilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!